Un video se ha vuelto viral luego de que mostró a un ejemplar del pez remo capturado en las costas de Sinaloa, especie marina asociada al folclore japonés que supuestamente anuncia terremotos. En la grabación se aprecia el gran tamaño del pez, el cual respira con dificultad. La aparición de este exótico animal ha causado asombro, ya que su hábitat son las profundidades del mar. Sin embargo, no es la primera vez que se deja ver en las costas mexicanas, dado a que en junio del 2020, pescadores de Cozumel también capturaron a un ejemplar de 6 metros. De acuerdo con los lugareños, los abuelos asociaban las apariciones de estos peces con desgracias en las localidades. El pez remo, conocido como pez sable, es considerado uno de los peces más largos de los océanos, el cual puede llegar a medir hasta los 17 metros de longitud y pesar más de 200 kilos. Su forma se asemeja a una serpiente marina. Su cuerpo no tiene escamas, pero cuenta con una capa protectora de consistencias viscosa, de color plateado, conocida como guanina, y una cresta en la cabeza. En la tradición japonesa, su nombre significa el mensajero del palacio del dios del mar. Y de acuerdo con la mitología de aquella región, era una enorme serpiente marina, que vivía en las profundidades de la isla y causaba terremotos cuando salía de su guardia a la superficie. Sin embargo, según un estudio publicado en Forbes en 2019, el sismólogo Yoshiaki Orihara y sus colegas en un artículo en el Boletín de la Sociedad Sismológica de América, señalaron que no hay ninguna correlación entre los avistamientos de peces remo y los grandes terremotos. ¡Gracias!